Y vamos a centrarnos ahora ya en ciencia y tecnología, en ese apartado que, bueno, nos gusta un poco más que tener que ver tantas desgracias, ¿verdad? Pero que también forma parte de la profecía, porque mientras habría el conocimiento profético en auge en el último tiempo, también habría el aumento de la ciencia tal cual la conoce el mundo, y desde luego lo estamos viendo a diario. Diseñan un nuevo tejido que enfría la piel de quien lo viste. Se trata de un textil basado en el plástico y de bajo precio. Entre tejido en la tela refresca el cuerpo de manera mucho más eficiente que los tejidos naturales o sintéticos de la ropa que se usa en la actualidad. Además de permitir que el sudor se evapore a través del tejido, este deja que el calor que el cuerpo emite como radiación infrarroja pase a través del textil plástico. Ya veis, continuamente hasta en la ropa también hay este tipo de avances. El coche del futuro de Ford no tendrá ni volante ni pedales. El vehículo será manejado mediante sensores, radares y comunicaciones por radio con otros coches. Con lo cual te subes y te llevan. Evidentemente no podrás hablar con el conductor porque no existirá. Todo irá, ya veis cómo. Y ahora esto da que pensar también porque imaginaos que vais en un sitio, a cualquier sitio, con un tipo de coche de este tipo, de vehículo así, y que alguien, por lo que sea, haga una entrada de programación distinta y envíe el vehículo a donde él quiera. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes tú girar el volante? Bueno, da que pensar, ¿eh? Las máquinas prácticamente funcionando con una autonomía tremenda. Luego vamos a ver algo sobre esto que realmente no puede dejarnos indiferentes. Pero mirad también qué invento tan curioso. Es un lápiz que imprime en 3D madera, bronce y cobre. Y crea incluso estructuras. Es esto que veis aquí en pantalla. Este utensilio que es, ya veis, como un bolígrafo, un rotulador grueso. Y veréis que es capaz de hacer, pues, trabajos impresionantes. Mirad estas fotografías. Pero esto que veis ahora aquí, en pantalla, aún resulta más curioso. Mirad el vídeo porque veréis que realmente es asombroso. Mirad el vídeo, ya está d off. Mirad el vídeo, ya está arraigada. ¡Suscríbete al canal! Y antes os decía algo, pues aquí tenéis la noticia que aquí aparece en inglés, vamos a verla más o menos traducida automáticamente al español, pero que si habéis visto ya la fotografía de inicio ya nos lo está diciendo prácticamente todo. El Pentágono dice que están preocupados porque Terminator puede hacerse una realidad o está haciéndose real y no son bromas. ¿Por qué? Porque van a hacer robots con este tipo de estructura. Bien, ya vimos cómo realmente están haciendo unos robots impresionantes, pero evidentemente si habéis visto las películas de Terminator da mucho más de sí que ver solo un robot funcionando, sino que funcionan autónomamente, dejando de lado el posicionamiento humano. En las películas se conocía como Skynet, toman conciencia de sí mismos los aparatos solos y se vuelven contra los humanos. Pues bien, resulta que verdaderamente están trabajando de lleno en todo esto para que las máquinas puedan funcionar de un modo directo. Incluso se reporta que hay decisiones que tienen que tomar los humanos, que pueden causar muchas víctimas y mientras la persona se lo piensa y repiensa, puede acontecer ya algo gravísimo. En cambio, si tiene que tomar la decisión una máquina, no va a tener esos problemas de conciencia. Con lo cual, imaginaos, dicen que en 10 años, muy probablemente, esto ya puede ser una realidad. Da que pensar la ciencia ficción a veces, ¿eh? Porque vemos que con el paso del tiempo hay cosas que también llegan a surgir. Y evidentemente ya sabemos que hay personas que trabajan en modos impresionantes y que a veces no están precisamente dirigidos por Dios. Y son capaces de ir desarrollando cosas que también aparecen en películas y que finalmente van a cumplirse. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás, hay una agenda marcada. Y Satanás, que domina muchas cosas, sabe cómo dirigir el pensamiento de las personas hacia generar cosas que realmente pueden llevar a lo peor de lo peor. Estemos atentos porque ¿os imagináis un futuro donde las máquinas pueden llegar a hacer cosas prácticamente solas? No sabemos si esto llegará a cumplirse antes del retorno de Cristo. Por el margen de años que queda, justillo le viene. Pero evidentemente da que pensar. Cuando el lenguaje decía que la persecución final va a ser la peor de toda la historia, con cosas que no podemos ni llegarnos a imaginar, cuando vemos cosas así, quizás empezamos a pensar algo que en sus tiempos para ellos hubiese sido una cosa realmente imposible de pensar. Y ahora estamos viendo cosas que nos sorprenden, sí. Pero una vez más, cuidado, porque puede ser toda una realidad mucho más fuerte de lo que nos llegamos a imaginar. ¿Sabéis que el lenguaje escribió que seremos defendidos por ángeles en forma de guerreros en ciertos momentos? Y al final de la etapa de este mundo. ¿Por qué en forma de guerreros? ¿En forma de soldados? Pues porque habrá una situación bélica a nivel mundial y ellos van a hacerse pasar por soldados también para salvarnos en alguna ocasión. ¿Nos damos cuenta de hasta qué punto puede llegar todo? ¿Verdad que no aún? Pues imaginaos por lo que tendrán que pasar algunas personas para llegar a ser de los 144.000. Los que van a ser salvos y van a pasar al reino de los cielos sin ver la muerte. Porque Cristo aún vendrá y los hallará vivos. Pero aún hay más. Y pensad que os he dicho algo sobre películas y un posible futuro. Luego veremos otra noticia vinculada a esto. Pero mientras, soldados de Estados Unidos pronto podrían volar al combate como en la Guerra de las Galaxias, Star Wars. El Departamento de Defensa ha presentado un prototipo como lo que veis en esa película. Soldados imperiales montados en unas motos que no tocan el suelo. Pues esto es lo mismo. Funcionan como una motocicleta, pero no tocan el suelo. ¿Veis el tipo de hélices que llevan? Como si fuera un gran dron, pero llevado o dominado por mano humana. Con alguien sentado encima. Imaginaos si esto además lo equipan con algún aparato para disparar. Parecía todo ciencia ficción. Pues ya veis como todo se va dando.